Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, antes de nada ignoremos un poco mi ojo que está rojo porque me estaba rascando En fin, lo que hay, ¿no? Y nada, en el video de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer el Bad Guest Planner de abril El presupuesto del mes de abril Como ya os he contado, etc., pues ya por fin me han cambiado el contrato Ahora mismo ya estoy contratada como técnico, por lo tanto mi sueldo es algo mayor Así que es verdad que si lo miramos en lo que es el sueldo bruto es mucho mayor Pero en sueldo neto no cambia tanto, ¿por qué? Porque el IRPF me lo he tenido que poner súper alto porque así me sale en las retenciones Y en fin, ya ver qué pasa el próximo año Porque bueno, os adelanto un poquito de los próximos presupuestos Pero he hecho la declaración de la renta de 2022 y me ha salido a pagar 507 euros ¡Qué hachazo! ¿Y todo por qué? Por superar por 125 euros el segundo pagador O sea, de verdad 125 euros equivale a pagar 507 euros ¿Ustedes lo entendéis? Porque yo tampoco Yo todo esto de la renta a mí me trae por el camino a la amargura Como todo el mundo Pero bueno, no pasa nada Bueno, ya eso lo dejamos para la Leti del futuro Para el presupuesto del próximo mes Así que nada, vamos a ir con el presupuesto de abril Que cuando lo grabé yo ahí estaba todavía contenta de la vida Y yo no sabía de este hachazo Así que nada Así que nada, yo espero que hayáis tenido mejor suerte que yo En esto de la declaración de la renta Porque a mí de verdad es así por todos lados Y encima obviamente estoy obligada a hacerla y a pagar Obviamente no me sale opcionar porque lo supero todo por todos lados En fin Cuando uno trabaja y quiere ganar dinero para poder independizarse Poder hacer su vida, esto y lo otro Parece ser que no puedes ahorrar Que tienes sí o sí que vivir esclavizado A tener una hipoteca A tener préstamos por todos lados, etc Porque si no, yo no lo entiendo Yo no entiendo nada, la verdad En fin Me lo tomo de coña por no llorar Sinceramente Así que nada, os dejo con el vídeo Bueno, estamos aquí un mes más para hacer el vídeo de presupuesto Si lo queréis todo más detallado, etc Voy a dejar a mano derecha Pues los vídeos que hice para el mes de marzo Y ahora vamos a ir con el mes de abril Deciros que antes yo lo estaba haciendo en estas plantillas de Excel Que la verdad que son bastante cómodas Pero ahora para este mes Estoy innovando un poco con una aplicación que se llama Notion Entonces, pues bueno Tengo como un poco la mezcla entre el Excel y el Notion Lo estoy haciendo los dos A ver cuál me gusta más El Notion es más bonito Estéticamente me parece a mí Pero sí que es verdad que es bastante más lioso Estas plantillas me habéis preguntado Si las he cogido de algún lado No, simplemente las he hecho yo No tiene mucha ciencia O sea, simplemente os podéis fijar Que aquí pues son los ingresos Los ingresos menos los gastos Que esto es otro Excel aparte Y después pues hace aquí la resta Luego aquí pongo los gastos fijos El semanal pues luego se va restando Como veis, ¿vale? De 1046 pues se resta 39,15 Da esto Y así, aquí está el total Y se va restando Tanto del backer Que es lo que más o menos creo Y lo que realmente al final pues cobro Bueno, en el mes de marzo como veis Lo que es un ahorro es menos 995 euros Porque como ya sabéis pues me fui de viaje Y realmente estos 995 euros 740 salían de aquí ¿Vale? Que os lo enseñé en el vídeo anterior Que era de mi segundo trabajo Que os había dicho que todo este dinero Se iba a ir íntegro para el viaje Que me fui ahora en este mes Así que bueno En marzo fue bastante gasto Pero al final no fue tanto Porque yo os digo que tenía dinero ahorrado Y pues gran parte del gasto Fue de ese dinero Así que por esa parte es súper bien Vamos a empezar para el mes de abril El mes de abril como veis Estoy utilizando las plantillas estas Que os digo de Notion Tengo dos ahora mismo en uso Que es la del Badget Planner Que es lo que vamos a rellenar ahora Y el Personal Cash Flow Este fue el mes de marzo Vamos a ir al mes de abril Y os voy contando Vamos con Notion Tenemos el Personal Cash Flow Y el Badget Planner Esto lo he usado viendo vídeos Si os interesa Os puedo dejar en la cajita de información Los vídeos que yo me he ayudado Pero ya os digo que es un poco más complicado Entonces bueno Tenemos aquí la calculadora de balances Que a mí me pareció interesante Puse ya el balance principal Entre comillas Luego pues el total de ingresos Que llevamos Que llevo ahora desde enero El total de gastos que llevo desde enero Y el balance total Puse ahí a todos los meses Para lo que es ingresos Y pues nada Aquí tenemos los ingresos de febrero Que vienen siendo Lo que yo cobré en febrero Lo que cobré en febrero Que fue exactamente solo un ingreso Mi sueldo del trabajo principal Y pues lo cobré el 28 de febrero Y ese sueldo va a ser luego Para lo que es El sistema de sobres del mes de marzo Y aquí tenemos todos los gastos Del mes de marzo Y el total da una suma De 2042,31 Que es lo que vimos antes ¿Vale? Tenemos aquí las etiquetas La de diversión Gastos fijos Skincare Regalos Etcétera Y como veis Hay muchas de viaje Porque obviamente Me fui de viaje Tuve que pagar los hoteles Etcétera, etcétera Parte de los gastos Pues obviamente fue el viaje Porque me fui a Italia Como ya algunos sabré Y si me seguís en Instagram Etcétera Y me fui desde el 17 de marzo Hasta el 29 de marzo O sea, me fui bastantes días Nada, ¿ahora qué haremos? Pasaremos a los gastos de abril Que ya he puesto algunos Que he tenido ya Y vamos a ir a los ingresos de abril El 30 de marzo El mes cobré de YouTube Y de YouTube cobré el 22 de marzo En el segundo trabajo Trabajé un día Pero fue justo el 31 Y no he ido a cobrarlo Y de hecho lo voy a poner ya Para el próximo mes, ¿vale? Para los ingresos de abril Para lo que viene siendo El sistema de sobres de mayo Porque la verdad Que para un servicio Pues no me compensa O sea, que lo cobro Con lo que haga este mes Que ya este mes Fui un día a trabajar también Así que bueno Y en otros pues No cobré nada Este mes Como os había comentado En el video anterior Creía yo que iba a llegar a YouTube Y mira, sí he llegado Así que he tenido este dinerito extra Que nunca viene de más Y como os había comentado también Me han cambiado el contrato Así que parece ser Que este va a ser Mi nuevo sueldo neto Porque la verdad Que me quitan muchísimo De IRPF Me he tenido que subir El IRPF De un 6 a un 16% Por esto de que Pues no tengo alquiler No tengo hipoteca No tengo hijo Entonces pues La verdad que Nos clavan bastante de IRPF Pero bueno Así que nada Y aquí tenemos los ingresos Y los gastos Entonces ahora ya nos vamos Al Badget Planner Que viene siendo Vamos a hacerle el presupuesto Para este mes Y ya luego con esto Pues iremos a sacar El dinerito Entonces bueno Empezamos aquí Yo en ingresos Me había presupuestado 1.100 euros Finalmente no fue 1.100 Sino que fue Un total de 1.274 con 79 Vamos a ponerlo Aquí también Vale En el segundo trabajo Como dijimos Nada Y en Youtube Pues me había presupuestado 70 euros Porque es lo mínimo Que te exige Youtube Para poder Hacerte la transferencia O sea hasta que no llegues A 70 euros Youtube no te hace Ninguna transferencia Y he cobrado Pues 70 con 16 Con 51 Vamos a poner aquí La suma Porque me gusta Tenerlas Vale Y pues nada Aquí tengo ingresos De abril Tengo el de marzo También Bueno Luego aquí tenemos Lo que son los gastos fijos Que ya los he puesto Me he puesto 60 euros Del gimnasio Porque yo os había comentado En el video anterior Que este mes Iba a empezar a ir 3 veces a la semana Así que son 60 euros Vamos a cambiar la fecha Porque lo voy a pagar Justo hoy 3 de abril Esto de las fechas Etcétera Lo ponéis si queréis Vale El mes pasado El móvil al final Fue de 14 con 15 Vale Y el switch online Al final El mes pasado No me lo cobraron Fue un error mío Me lié Así que Pues nada 5 euros Para este mes Que no sé Si son 5 euros O cuánto Así que bueno Y nada Aquí vamos a poner De donde sale Esos 5 euritos Que son de todos Los sueldos Aquí yo lo que pongo Es el total de ingresos Que tuve finalmente Que es esta de aquí 1345 con 30 Y luego en el leftover Aquí directamente Nos va restando La cantidad del amount Vale Que es la La cantidad que pagó Del gimnasio En este caso Un poco más ligado No sé si Se puede hacer como en En el Excel Que simplemente Con poner las cantidades Ya se va restando solo Lo tengo que averiguar Como les digo Pues estoy investigando Todavía con el Notion Y la verdad Que está muy guay Pero es bastante Lioso Aquí ahora yo pondría Esta cantidad de aquí Que sería 1285 con 30 Y veis Os va restando Y aquí 1270 con 30 Vale Entonces Ahora mismo nos queda 1230 1270 con 30 euros Para rellenar En nuestros Sobres Semanales Semanales A corto Medio Y largo Plazo Tras hacer La resta De nuestros gastos fijos Que en este mes Tenemos estos tres Entonces Vamos a calcular Para comida Siempre me pongo 50 Y este mes No va a ser otro Diferente Son 50 Así que Aquí Vamos a poner Los 1270 Con 30 euros Esto va en euros Vale Vale Esto va en euros Que se me ha cambiado No sé por qué Para gasolina Este mes No me voy a presupuestar 200 euros Sino que me voy a presupuestar Un poquito menos Me voy a presupuestar 150 euros Porque Uy Aquí no va 150 Va aquí Me voy a presupuestar 150 Porque me sobraron 110 euros Del viaje Y en diversión Me voy a presupuestar 250 Porque Este mes de abril Realmente tiene Como 5 semanas Vale Entonces Marzo no tuvo Como 5 semanas Pero solo me presupuesté Para 4 Entonces La última semana de marzo La conté Como si fuera La primera de abril Vale Entonces pues Como son 50 Semanal Pues 250 1070 con 30 Vale Nos queda 820 con 30 Para nuestros sobres Seguimos con libros Libros Este mes Si que me pongo 20 Y uñas también Me voy a poner 30 En comida de gato Si que voy a poner 20 Aunque decir que En mis padres Les compré la comida A la gata Le compré la comida A la gata Y mis padres No le pusieron Así que prácticamente Que para toda la La mitad de este mes Ya la tengo la comida Pero bueno Para pelo Si que voy a poner 5 euros Para el skin care También voy a poner 5 euros Para ropa Voy a poner 10 euros Para papelería Voy a poner 60 euros El mes pasado Me gasté Casi que 20 euros En charuca Que en el próximo vídeo Donde hagamos El sistema De sobres Os lo enseñaré El pedido Que hice a charuca Y me quiero comprar El libro de Disney De colorear Y los rotuladores Y sale más o menos Unos 40 euros Así que de ahí Van los 60 Para este capricho Y en farmacia Voy a poner 5 euritos Para el seguro Del coche Si que voy a poner 5 euritos Mantenimiento del coche Y debía todavía 5 euros Del mes pasado Del gasto que tuve De las ruedas Pero no voy a poner Por lo que iba a poner Esos 5 euros Más otros 5 euros Pero finalmente Voy a poner aquí 60 euros Porque En los próximos meses Voy a cambiar De coche Y tengo que hacer El papeleo De De poner el coche A mi nombre Y más o menos Me han dicho Que ronda los 200 euros El poner el nombre A mi coche Así que bueno Voy a ver Si lo ahorro Antes de que me llegue Y si no Pues nada Haremos Como hicimos El mes pasado Con lo de las ruedas Y nada Para regalos Voy a poner 25 euros Porque Tuve un cumpleaños Sorpresa Final Ahora A principios De abril Que no me lo esperaba La verdad Y luego En autoescuela Voy a poner 50 euritos Seguimos por Cuidado de gato En cuidado de gato Si que voy a poner Los 10 euritos En emergencia Debía todavía 45 euros Y de normal Me he presupuesto 60 Así que voy a poner Los 60 Es decir Voy a recuperar Esos 45 Que debían Ese sobre En el iphone Si que voy a poner 10 euros En tecnología La verdad Que voy a poner 10 euros Voy a empezar Voy a empezar Ya con navidad Así que Van 10 euros Y en viajes Voy a poner Ya 10 euritos Para el próximo viaje Ir ahorrando Poco a poco Ya sabéis Esto es Más o menos Estimado Porque Tanto el móvil Como el switch online Lo estoy redondeando Por encima Después esto variará Un poco O sea que Solará unos eurillos De más Pero bueno Eso se queda En el banco Siempre Luego aquí En alquiler Finalmente Este mes Voy a poner 330 Ya para otros meses Será mejor Aparte También ahora mismo Estoy más centrada En lo que es La autoscuela Como ya sabéis Luego En esenciales Si que Este mes Voy a poner 15 euros Porque Todavía debía 10 euros Del mes pasado Más 5 euritos Que siempre me pongo De extra Pues bueno 15 euros En internet Lo mismo Voy a poner 5 euros 5 euros En muebles En esto Del seguro Si que es verdad Que no me he puesto Nada Todavía Así que bueno Se sigue quedando A cero Y en pequeños Letros También voy a poner 5 euros No es la primera vez Que voy a rellenar Estos tres sobres Desde Estos tres sobres Desde que estoy Haciendo las plantillas La verdad En mi excel No me queda aquí 55 Vamos Me queda Redondo A 50 con 30 La verdad No sé por qué Hay aquí Esto Vale Ahora sí que nos ha cuadrado Y se queda justo a 50 con 30 Porque tenía ahí como 5 eurillos raros Y era porque Aquí arriba Vale No sé por qué Puse aquí 1270 En vez de 1275 Algo así Entonces bueno Nada Ya lo he cuadrado todo Ya está todo Como os digo Vodafone será 14 con 15 Seguramente O eso espero Y el Switch Online Serán un poquito menos De 5 euros Creo yo O eso espero Entonces bueno Esos eurillos que sobran Se van a quedar En la cuenta Yo todo este dinero No lo voy a sacar Vale Lo que son de Diversión Vale Del sobre de diversión No voy a sacar Los 250 Solamente voy a sacar 225 euros Porque Ya he gastado 25 euros Que Lo veis aquí En los gastos De abril Podéis ver Que yo ya me he gastado 25 euros En comida Que me lo gasté Este finde Así que pues Eso ha salido Del de diversión Así que Que por cierto Esto va así Veis aquí tenéis Lo de las categorías Esto es de regalo Y aquí de la farmacia El sobre de farmacia Vamos a crearlo Ya se ve Como se crea Pero bueno Ya os digo Que esto es bastante tedioso Y eso si queréis Os dejo abajo Los vídeos Que yo he utilizado Vale Porque yo os digo Que es bastante complicado Y pues nada Entonces Después de esos 250 Pues ya 25 Gasté Que pagué Con la tarjeta Entonces Pues nada Solo voy a sacar 225 Como os comenté De Papelería Vale Los 60 euros De papelería No lo voy a sacar Porque 20 euros De charuca Ya los gasté Y los otros 40 de Amazon Que no serán 40 Justo Sino 30 y algo Creo yo A lo mejor Si son menos de 35 euros Pues a lo mejor Si que saco esos 5 euros Y los pongo aquí En el sobre Y si es 36 37 Cosas así Pues entonces Si que lo dejo en la cuenta Vale Pero bueno Ya eso lo veréis Más adelante Entonces bueno Eso tampoco lo voy a sacar Porque como lo voy a pedir Por Amazon Como os digo Pues es absurdo sacarlos Y voy a pagar Con tarjeta Lo de regalos Vale Aquí en regalos Los 25 euros de regalos Tampoco lo voy a sacar Porque Ya lo Ya lo compré Los regalos Y De resto Todo lo demás Si que lo voy a sacar Entonces Todavía aquí Si que no tengo Lo del breakdown Casa envelope Que no se muy bien Todavía Me falta hacerlo Vale Entonces eso si Que os lo voy a enseñar Desde el excel De abril Aquí lo tenéis todo Vale Entonces bueno Aquí lo estáis viendo Vale No sacar el dinero Pago online No sacar Sacar solo 25 Etcétera Lo que os estaba contando Entonces aquí pues He ido ya poniendo El dinero total Que tengo que sacar Que es 760 He añadido aquí El gimnasio Porque en vez de Pagarlo Por visum Pues lo he sacado Un efectivo Para dárselo hoy Al entrenador Hablo en pasado Porque esto lo hice Antes me hice Como el esquema Vale Este esquema De excel Para cuadrarlo Y sacar el dinero Y tenerlo ya todo Antes de grabaros el vídeo Y no liarme tanto La verdad Porque si no Esto es una locura Y dura el vídeo La eternidad Entonces bueno Nada Ya lo he cuadrado Al final saqué 20 billetes de 10 3 billetes de 20 Y 10 billetes de 50 Así que nada Este es todo El vatio de planner Del mes de abril En el próximo vídeo Pues hacemos el relleno De sobres Y os enseño El pedido de Charuca Porque me he pedido Una nueva carpeta Al igual que he hecho Otro pedido aliexpress De los sobres Ya que voy a utilizar Pues dos archivadores De Charuca Para este sistema De sobres Que yo os había comentado En el vídeo anterior Que estaba esperando A que me llegaran Los sobres de aliexpress Que en el vídeo Del sistema de sobres Ya veréis El archivador de Charuca Que yo ya tenía Y que voy a utilizar Para esto Pero he pedido otro Un poquito más pequeño Entonces en el pequeñito Voy a poner algunas cosas Y en la carpeta De anillas más grande Pondré otras cosas Pero bueno Y eso como os digo Lo veréis en el próximo vídeo Así que nada Eso es todo Y bueno Y así que sin nada más Que espero que os haya gustado mucho Y ya sabéis que si os ha gustado Le podéis dar like Y si os ha gustado Y lo ha favorito Suscríbete a mi canal Si todavía no lo estás Para que no te pierdas Ningún vídeo Cualquier petición Ya sabéis que me lo podéis dejar En los comentarios Y nada más Que un beso sonorbe Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós